La desarticulación del ELN y el Clan del Golfo, la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y la minería ilegal son algunos de los propósitos del gobierno para la seguridad. Importantes recursos para este rubro también fueron contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de las metas está la ocupación de los territorios afectados por economías ilegales y con presencia de grupos criminales. La desarticulación del ELN, el Clan del Golfo y los grupos de delincuencia organizada de alcance regional. No solamente es suficiente con hablar de una seguridad de zona, sino también se requiere de un fortalecimiento de la institucionalidad. Entre las otras economías ilegales está el contrabando, el lavado de activos, la explotación ilícita de minerales y la trata de personas. Esa gasolina de cualquier grupo, porque hoy tenemos el ELN, pero en 10 o 20 años tendremos otro nombre, será el narcotráfico y es de esas luchas grandes que se tendrá combatiendo, erradicando 180 mil hectáreas de coca. El plan consigna además medidas efectivas de protección de comunidades en riesgo, como líderes sociales y defensores de derechos humanos. En seguridad y convivencia ciudadana se promoverá una red de participación cívica para la prevención del delito. Hay unos indicadores bastante ambiciosos de recuperación de la ciudad, que hoy tienen grandes problemas y por supuesto además la consolidación del Estado en todo el territorio nacional. En total, para defensa nacional, seguridad y colaboración ciudadana, el Plan Nacional de Desarrollo prevé un gasto de 63.616 billones de pesos.